¿Qué es lo que te gusta? No quiero ese tipo de cambio en mi vida, querida. Oigan, ¿ya vieron esto? Parece la boda de un sultán. ¡Felicidades! Colter, seguro nos perderemos en este palacio. Incluso yo estoy un poco confundida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¡Esta es la mesa de Saika! Sí, tía. ¿Tui-Gun? ¿Ya viste que ya llegaron los nuevos miembros de la familia de Masi y de Incy? Son tan ordinarios. Oye, madre. No sé si estabas enterada, pero también son nuestra familia. Doigo, creo que estás un poco alterada. ¿Qué tal si vamos a beber algo? Eso me vendría bien. No sé si estabas enterada, pero también son nuestros miembros de la familia de Masi y de Incy.